La siguiente es una denuncia que desde hace años ha generado polémica. Se trata de la presunta invasión del parqueadero de Compartir. El origen de esto se radica en que el señor José Edgar Enao Escobar, un invasor de allá del barrio Villaluz, se ha venido ocupando ilegalmente la parte norte del paradero público del barrio Compartir de Soacha. ¿Qué pasa? Allí ha construido talleres, montallantas, ha ocupado otro espacio, lo alquila para lavar carros, en la noche utiliza para parqueadero y tal, y como ustedes lo han podido evidenciar, hay carros parqueados en este momento que le pagan al señor por el paradero, usufructando en forma ilegal esa parte del paradero público del barrio Compartir. Bueno, este tema ha sido observado desde diferentes partes y diferentes personajes que han intentado dar una solución a esta problemática. Cuéntenos resumidamente qué avances han tenido y bueno, ya se está llevando a cabo un proceso legal. Mire, inicialmente en el año 2011, cuando la administración del doctor Ernesto Tarquino, Ernesto Martínez Tarquino, se colocó la querella ante la inspección de policía, le dieron traslado allá a la alcaldía y no dictó ninguna resolución, considero yo y presumo que hay prevaricato por acción del señor exalcalde. Luego vino el señor exalcalde, Juan Carlos Nemocón Mujica, dictó la resolución, pero en igual forma la dictó y nunca le pararon bolas de hacerla cumplir y la resolución ha estado el proceso, que vaya a la inspección, que vaya apoyo a la justicia, que vaya a planeación, y en fin, ningún funcionario ha servido para nada en cuanto a este proceso, lo digo así porque así es, tengo las pruebas, y en el día de ayer, el 2 de marzo, le coloqué una denuncia en forma personal contra el señor José Edgar Arenado Escobar y otros varios habitantes del sector contra los señores exalcalde, Juan Carlos Ernesto Martínez Tarquino, Juan Carlos Nemocón Mujica y el alcalde actual, Elías Argonzales. ¿Por qué? Porque ha habido negligencia. Ya vamos, mire, desde el 2011 a la fecha y no han sacado al señor y el señor jactándose, ya eso saca el revólver y echa tiros al aire en el día, se jacta de que él no lo saca nadie porque las autoridades, él tiene las autoridades de algunas personas de la alcaldía que colaboran con eso y que mientras haya plata, él no lo saca nadie de ahí. Bueno, cuéntenos cómo ha sido, qué respuestas se han obtenido porque usted también hablaba detrás de cámaras que no se han presentado las respuestas de las entes que realmente deberían responder. Yo he hecho varios derechos de petición tal vez como ustedes lo evidencian en el paquete que les he mostrado de documentos. Me los han contestado pero igual no han actuado. Dejan que ya, que ya está en el apoyo de la justicia, que no sé qué, que lo uno, que lo otro, que el inspector, que la alcaldía y así han tenido ese proceso. Me imagino y presumo que es manipulado con dinero. Bueno, hablemos, ¿a usted no le da miedo de pronto que recibir amenazas frente a este tema porque a veces cuando una persona está denunciando un tema grande suele recibir amenazas? Pues a mí no me han amenazado personalmente pero he advertido en todos los escritos que he hecho ante la fiscalía que si recibo amenazas de muerte es del señor José Edgar Arenado Escobar y entonces eso lo he sentado un precedente y las autoridades lo saben, la policía lo sabe, yo he denunciado eso ya, que si recibo amenazas de poderse porque aquí yo no tengo enemigo. Hay otro señor ahí que es un Saúl Cortés que también es enemigo mío que a raíz de ese problema se metió conmigo y me salió un día diciendo que era sapo y al otro día me desafíe a pelear y yo no le paré volar. Bueno, sin embargo, usted está luchando es para la comunidad y hablemos de esas peticiones que están dentro de los procesos legales que se están llevando a cabo. Las peticiones que se están haciendo rápidamente. Las peticiones que se están haciendo es que las autoridades cumplan lo que les corresponde la resolución 880 del 2014 donde ordenan el correspondiente desalojo del espacio público que ocupa o del bien de uso público que ocupa el señor José Edgar Arenado Escobar. ¡Gracias!